Una mujer se encuentra atemorizada luego de que el pasado viernes en horas de la noche dos hombres armados la despojaron de su motocicleta cerca a su casa en la Ciudadela Deportiva. La joven que iba con su hija menor de edad quedó también sin su celular, documentos personales y un dinero en efectivo producto de su trabajo. Me persiguieron unos tipos, uno es con textura, el que iba manejando era gordo y el de atrás llevaba un arete, no era muy gordo, era delgado. Me pusieron un revólver, me amenazaron con mi hija, pues me tocó entregarle la moto, me robaron moto, celular, papeles, todo. Hasta sin las llaves de la casa quedó esta pobre mujer que suplica a quienes le robaron su motocicleta que reciban la recompensa que está ofreciendo, pero que no la dejen sin su medio para trabajar. Que reciban el millón de pesos, que me entreguen la moto, que yo necesito esa moto, por favor. Esa es mi herramienta de trabajo. Mucha persecución, mucho ladronismo, manifiestas también que después de esto te han visto en varias oportunidades. Sí, siento que me están persiguiendo en todo momento. Pues soy una mujer sola y eso me tiene, me tiene como un poco asustada porque cada rato me rodean la casa y eso. Suelte la moto, la matamos. Con esta frase intimidaron a la mujer que espera que las autoridades la ayuden para recuperar su motocicleta y además para dar con el paradero de los responsables. Gracias. Gracias. Gracias.